No es ropa pero se tiene que plechar. El papel se tiene que plechar para que se hiera bien en el vidrio. Para que el papel quede bien pegado. Porque no se nos quiebre el papel. Que le salga la burbuja. Este rollo. Ponerlo así. Que huele. Ahí está. Está bueno el calor aquí. Que huele, que huele amigo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos aquí en el rancho con el amigo Camilo. Vamos a quitarle el polarizado y ponerle nuevo a la Cherokee. A la pitufona. ¿Qué anda Camilón? Que buena raza. ¿Cómo andamos? Ah Camilo viejo. Hasta que terminó chambeando loco. Si, pero no lo digas. Oye Camilo, ¿cómo te querías? Unos camarones, unos callos de hacha. Ay que chinga compadre. O una pala. Ah no, eso no. Oye que bueno para barrerse. ¿Qué es lo que estás haciendo Camilo? ¿Qué es lo que estás haciendo Camilo? Quitando el polarizado viejo. Un polarizado compadre con la navajita de un solo filo. Esta navaja. Esta es una navaja, plebes. De un solo filo. Miren muéstramelo Camilo. Con esta mera la quitamos en caliente. Miren. Jálate Camilo. Jálate Camilo. Vamos a quitar. Yo creo que lo vamos a poner nomás lo de atrás, wey. Porque son estas. Porque se miran más, más lilas. Este, el de atrás, plebes. Y el otro de acá. Vamos a quitar la llanta esta. Para jalarnos. Aquí traemos los polarizados. Y le vamos a poner también la tolva de estas. Porque, para el agua, plebes. Porque ya, ya llueve. Mucho lodo. Se mete lodo, Camilo. Oye, mi compadre me dijo que no quiso venir, pues. Ah, pues se barrió el viejón. Que milagro, wey. Es que apenas voy a desayunar. Es la una de la tarde, ya. Ya se muere. Es como el otro. Ah, que camilo. Este era, plebes. Este es el rollo grande este. No puedo sacar. Y el rollo chico. Para las ventanillas. Del negro, plebes. Para el solecito. Miren, no sé si miran ustedes ahí. Que se mira como lila. Liloso se mira. Entonces, lo vamos a cambiar. Ahorita, si. Nos tomamos unas cocas, Camilo, compadre. Salió sin goma. Camilo, te vas a chingar ese pañajón, loco. Este papel está bien exquisito. Del que me gusta. Échale, escarchado. ¿Qué vamos a comer, Camilo, todo esto? Camarones jugados, yo creo. Que chinga. No viene mi compadre. Que nos hicieron los camarones, plebes. A ver, compadre. A ver. Viva el vato loco. Si, por mi pedo. Éralo, éralo. Camilo, viejo. Vamos a tener un cocinero especial. Un chef. Un chef. A domicilio, Camilo. Un chef. Ya no sirven estos, plebes. Así que no paga nada. Porque esto ya es para desempañar. Con la lluvia o con qué, Camilo? Con el frío. Ah, cuando hay mucho frío. Ah, cuando hay mucho frío. Si, cuando se hace como... Cuando se hace como... Cuando se hace como de neblina. Así como cuando se empañan en el frente, pues. Cuando se empañan en el frente, pues. Exactamente. Es un desempañador. Empañeo. Exactamente. Esa es la palabra perfecta. Jajaja. León, tío. Que huele, chinga. Esta va a quedar en caliente, plebes. Este cortorreo. Esta van a ver. De cabana. Miren, amigos. Para los que no saben. Que leche esta, Camilo? Champú. Champú de leche. Y agua, plebes. Para poder quitar toda la goma. Esto, pues. El excedente que queda del polarizado. Y también cuando lo vayamos a pegar, va, Camilo. Le echamos un poquito para que... Para que agarre. Para que agarre el pegamento, pues. Y quede bien acomodado. Bien pegado en el vidrio, plebes. Para manejar el papel. Ah, ñe, ñe. Que fuera el carro. Allá está la manguera. Ahí está. Le vamos a echar agua, plebes. Aquí le vamos a echar. Lo que es esta mezcla del champú con agua. A ver si se ve ahí. Lo echamos. Y lo hacemos con la navajita. Entonces. Ya se le quita toda la goma, plebes. Queda limpia así el vidrio, plebes. Entonces, con lo que queda ustedes. Ya van a saber. Todo el tiempo cuando queda un vidrio con goma. No hay como hacer el champú con agua. Así con un automizador. Se limpia más rápido que con lo que le echen. Si va? Si. Es lo mejor que pueda ver. Es que la gente no sabe, Camilo. Que nosotros antes. Polarizábamos carros. Nos dejamos unos polarizados. Con. Con tu primo Eri. Heriberto. Heriberto Moreno. Saludos al Torón. Ahí donde nos miran, plebes. Ahí estamos. Jajaja. Aquí andamos. Aquí andamos. Haciendo estorbo. Pero andamos. Dijo el otro. Venga, te imaginas. No, plebes. Pues así mero. Ahorita va a quedar limpio el vidrio este. Y los demás. Para jalarnos. Un dato importante. Cuando el desempañador de ustedes. De su carro. Si sirva. El trasero. De aquí. El papel. Con goma. Le vamos a poner una. Lo vamos a rociar todo así. Con un atomizador. Con champú. Todo el vidrio. Y se pone una. Una bolsa negra. De la basura. La pones. Y la puedes dejar unos. Veinte. Veinte. Quince minutos. En el sol. Y el papel solo va a soltar. Le echan, plebes. El champú con agua. Y le ponen la bolsa. Y lo ponen en el sol. Un ratito. Va. Si. Y ya después. El solito. Eso va. Lo va jalando. Y se va despegando sola la goma. Si. Ahí es todo limpio. Depende como lo vayan viendo ahí. Que le falte más. Lo deja un poquito más en el sol. Para que no se. Para que no se. Estropee un poco. Para que no dañen. Lo que es el. Las venitas estas. Es que esto. Estos son lo que es España, plebes. Las venitas que tiene el vidrio. No se si se miren ahí. Son estas rayitas. Entonces. Así que ya saben, plebes. Para que no lo vayan a dañar. Para que no lo vayan a dañar. No, que mi delito. Y Camilo nos dijeron que no. No, no, no. No lo sé. Así está el rollo, plebes. Hay que limpiar bien el vidrio, amigos. Para cortarlo a la medida. Justa y necesaria, Camilo. Yeah. Yeah, baby. Sí. Se nos olvidó la pistola, Camilo, en el 45. Se nos olvidó la pistola para moldear los papeles, amale. Sí. Hay una pistola plebe de calor. Que es para moldear los vidrios. O sea, cuando están curvos, curvilíneos. Como el de Camilo. Ahorita vamos a poner el de Camilo. Y en esta curva. Se planchan, pues. Porque si no, no agarra la horma del vidrio. Y no pega bien, pues. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya cuando pongan el papel, les va a quedar negro. ¿El papel o el...? El vidrio y el papel. Ah, yo para qué hablar de otra cosa. Le, pues aquí venimos. Se nos olvidó la pistola. Qué milagro. Aquí venimos de la casa. A Guamuchil. Son las de. Del descanso a Guamuchil. Se hace cortito el camino que empieza a corrido. Ah. ¿Cómo está Camilo? El chiste que me contaste ahorita, güey. Que le dice que estaban pidiendo raíte un señor en la carretera, pues. Y venía un... Son un campeón de soldados, pues. Y luego le dice... Raíte, raíte. Oficiales, raíte, raíte. Le dice, oiga, ¿qué pasó? Después raíte arriba de la sandía. Digo. Y le dice el soldado. ¿Cuál es sandía? Le dice, somos militares. Bien chivos los vatos. Con todo respeto, eh. Con todo respeto, eh. Con todo respeto. Es un chasquerrillo nomás. Bueno. Ahorita vamos a ver qué. Vamos a comer, Camilo. Ahorita a ver. Yo voy a comer en la casa y tú en tu casa. Así nomás. Ok. Bueno, amigos, pues. Llegamos aquí al rancho con Camilo. Pero, ¿qué creen? Camilo trae una cocona de el buche. Y de la guache tirado. Con la uña, compadre. Ay, arroña. Pero esto no se puede tomar sin unas ricas conchas. Delicioso pan, Camilo. Ay, estoy una fanta de naranja, papá. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Qué le hacemos a este aparato? Es una concha. Concheo. Concheo, compadre. Va para adentro. Ay, qué chingas. No hemos terminado todavía de chambear, pero. ¿Cómo comemos? Es un aperitivo, Camilo. Antes de la comida. Venga, ¿cómo comen esto? Este cabrón. ¿Qué le vamos a hacer, plé? También le voy a entrar a la concha, plé. Viene. Mira. Mmm. Chulada, plé de conchas. Algo bien. Vamos a poner un trago a la fanta esta. Veámonos cómo no. Quieren plé nomás. Tienen un relleno. Quieren. La gente no sabemos cómo se llama, pero. Está bien. Bien, 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 bien. Mira, Camilo. Va para adentro el trago. Y coca de vidrio, Camilo. Eh, eh. Ya te digo. De la verde, digo. De la verde, carnal. Esta es la pistola, plé de que nos olvidó ahorita. Esa es la pistola de calor. Con esta mera la vamos a hacer. A ver, plebes. Ahora vamos a pasar a cortar el polarizado. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a echar. Lo que es el champuzito. Póngale, me rey. Póngale, me rey. Póngale, me rey. Acá, milón. Va para acá. Tiene que ser con el lado que se despega. Hacia ustedes, plebes. Con el transparente, pues. ¿Qué onda? Aquí lo vamos a cortar. A ver. Despega lo de ahí de la pintura. Ahí está. Así. Algo así, plebes. Más o menos. No somos expertos, pero más o menos le hacemos al opo ahí. Vamos a darle la horma entonces, plebes. ¿Aquíren? Con lo que es la figura de aquí del transparente del vidrio. Vamos a guiar para irnos por la línea. Tiene que quedar cubierto esto, pues. A ver, Camilo. ¿Qué vamos a hacer ahora ahí? Vamos a planchar el cristal, plebes. No hay ropa, pero se tiene que planchar, plebes. Sí, sí. El papel se tiene que planchar para que se diera bien en el vidrio. Para que el papel quede bien pegado, compadre. Porque no se nos quiebre el papel. ¿Qué es machín? Lo vamos a hacer así. Y esta es la famosa pistola que fuimos hasta Culiacán por allá. Vamos a hacer así, primeramente. Para que salga por las orillas. Vamos a pegar, Camilo, pasana. Vamos a echarle la mezcla que caliente. Para que se adhiere más china al vidrio. Cuidando que no hay quiebre. Quiebre todo esto que tiene que planchar. Así es como va a quedar por dentro. Esto lo vamos a quitar y lo vamos a poner por dentro. ¿No es muy importante el paso de esto, Camilo? Sí, porque si no, no agarran el papel. Que le salgan la burbuja, plebes. Que le quites un poco fuera. Que bien. Que bien. Ahorita le colocamos esto de aquí. Tenga cuidado de no ponerle muy directo el papel. Porque... ¿Qué pasa Camilo? Que chicharra, todo el movimiento. Aquí va. Si ves. Todo el movimiento alterado. Entonces, ahí va el papel general. Tiene que quedar así. Quiere decir que no quede muy, muy... Muy plano todo. Pues ahorita va a pegar por dentro. Pero cuando son más... Más curvas los vidrios, va Camilo. Es cuando más importante es planchar los plebes. Y ahorita lo cortamos ya al puro ras. Para que no se hagan burbujas. Cuando lo pongamos por dentro, plebes. Aquí lo vamos a planchar todo. Tal vez igual. Así. Hacia afuera, siempre hacia afuera. Sobre el plebes. Aquí vamos a pasar a pegar ya el papel. Mantener en la mano el... Hasta mi sabor, para que no me pegue. Se nos pega y va a valer cholla. El asunto aquí. Si venga para acá. Tiene que ser en hack este rollo. Venial así. Vamos a ver nomás que se ha sacado. Camilo, agarre de arriba. Dale Camilo. Le echa, le echa. Le peguen los juntos. Le peguen plebes. Bien mojadito para que no le peguen. ¿Por qué le llevan el peguen? Si viene acá, ¿qué? Le peguen bien mojadito. Le peguen el peguen. No es así. Vean para arriba Camilo. Echale, échale. Vamos a pegar, vamos a pegar. Dale. Camilo, vamos a añadir un arancas, Camilo. Ahí te lo alineamos bien con todo el show, que quede bien tapado todo. Vámonos, ahorita lo cortamos ahí en el excedente. Ahí está, se cubre bien, miren. Aquí así, un poquito más para acá. Ahí se va, se va y se corre con la guisa de pozole. Ya, bueno. Un poquito más agua. Para sacarle el agua que le queda dentro, ahí está. Ñau, 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 Ñau. Así me va, así me va en caliente. Tienes alguna, Camilo. Ahí lo llaman. Y nos podemos cazar. Vale, orden. Pues aquí está el rollo, aquí está la moscata del agua. Y ya el último le cortamos el excedente de las orillas. Y ya le pasamos la pistola al último para que se ve bien las burbujitas. Aquí te la vamos a mostrar cómo. La laminita esa. Hacemos un sacadito aquí. Medio acá y allá. Espérenme. Qué complicado con una sola mano plena. Algo así. Aquí te la voy a mostrar bien para que no la voy a regar. Aquí le vamos a dar aquí el empleo donde quedan las bolitas estas. Las burbujitas. Para que se vayan secando. Este rollo aquí. Aquí hay llamachín. Ahí quedó, miren, ya listo. El vidrio trasero. Ahí quedó bien llamachín. Aquí hay llamachín. Aquí hay llamachín. Aquí hay llamachín. Pero ya. Ya lo demás ya quedó más simple. Así es con las más vidrias. Hay un traguito, plebes, porque está bueno el calorcito aquí. ¡Ay! Qué buena la secadita, Rurru. Aquí andamos cortando ya el siguiente papel, plebes. Andamos que cortarlo al ras aquí. De modo que no quede tan sobrado para afuera. Ni tan cortito para adentro. Que quede más o menor. Ahí le vamos tanteando. Ahí le vamos tanteando los balcamotes. Ahí quedamos, amigos, ya con el otro vidrio. ¿Cómo le calculas, Camilo? ¿Qué le calculas? ¡Ay! Queda el fregadazo, compadre, el vidrio. Ahora seguimos con el cliente más especial de todos. ¡Eh! Es muy especial, Kelva. Sí. Pero así como es especial, la vamos a cobrar también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es tu carro, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí quedamos, plebones. Ahorita le vamos a mostrar por afuera cómo quedó. Bueno, amigos. ¿Sabes, Camilo? Ahí va la cosa. Vamos a pasar a cortar el papel. Un rollo grande. Bueno, para que bonito pleno para acá. Ahí viene el agua. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. El cielo se está nublando. No quiere llover porque hay muchos hombres para acá. ¡Eh! Hay malos que recalan, dijo. Más que llegan, dijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Plebe, ya se hambre, la neta. ¿Qué horas son las 4 de febrero, Camilo? Ya. Vamos a comer algo. Deli, deli, deli. Vamos a pasar a cortar. Un rollo de papel. Vamos a comer un rollo de papel a la brasa. Debería estar más en el tren. Debería estar más en el tren. No vamos a pasar a cortar el papel. Primero. No sé. Bájalo más. Bájalo más. Un poquito más. Ahí está. Aquí vamos a planchar el vidrio. Bueno, el vidrio no. El papel en el vidrio. Vamos a planchar. ¿Qué? ¿Cómo quedó el cliente? ¿Satisfecho o no? Ok. ¿Eh? Perfecto. Así que doble, vejiren. Qué maravilla. Algo bien. Ahora sí, vamos a ir a comer, Camilo. Porque andamos chingando. Andamos trozando de hambre, hijo. Tenemos la tipa más chupaje que un boli. Ahí estamos, raza. Pues así está el rollo del tutorial de cómo polarizar su nave, su carro. Así que ya saben. Estamos al estilo. No olviden suscribirse. Deja su like y su comentario. Ahí si quieren más videos con el compa Camilo, también comenten aquí. ¿Verdad Camilón? ¿Dónde anda Camilón? ¿No quieres mandar saludos? Un saludo para todas las clicas de Tijuana. ¿Para qué? Para Ramoncito. ¿Si le ganan a Dios para allá los tamales? ¿Tamales? ¿Verdad? ¿No vas a sacar? ¿Qué? ¡Andale pues Camilo y estamos pues! Yo soy la pitufana. Saludos raza. ¡Gracias!